¿Qué te parece el monomierda este? Compañero, tú no sabes en el lío que nos has metido la madre que te ha metido. ¿Qué lío? Que las casca a Benzema, compañero, que es Benzema. Sigue las aventuras de compañeros, dos antidisturbios muy turbios en... carnecruda20.es Con guión y voz de Alfonso Latorre. Las voces invitadas de los compañeros Juan Mejías y Ana Alonso. Y la realización sonora de Yago Mendivil. Compañeros. ¡Que soy compañero, coño! ¡Que soy compañero! Carne cruda 2.0. A palo seco. ¡Que soy compañero, coño! Vivo en un sitio que es como todos los sitios. Lo único que hoy va a dar Alfonso es Policía. Que lo sienten, que no son policías. Algunos son postistas locales que se apoyan en el disto mientras hacen sus negocios. El sitio donde yo vivo es muy tranquilo. Aquí, sin pincelos, no se cogerían nada. La prensa dice que la ETA provoca el imparito. Contra mí, no tienes nada. ¿Por qué? Y los que menos quedan son los protectores que lo hay. ¡Moralla! ¡Moralla! No le tienes mucha simpatía a las fuerzas de seguridad del Estado. Le has dedicado más de una canción. En esta especial, el sitio donde yo vivo, vuelven a ser protagonistas. ¿Te ha marcado a lo largo de tu historia, Ebalisto? Es una de las cosas que, no sé, por teoría del teorema, pues tiene su razón de ser y una explicación correcta y concreta de por qué no me gusta la policía, ni la represión, sistema de explotación, bla, 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 menéndez. Pero en realidad, por lo que siempre me ha jodido la policía, es en un control y por instinto. Es como si tú fueras estos bichos que van andando y tú les pones el dedo para torcerles el rollo. Tío, tú eres el bicho y ellos son el dedo. Y entonces no me entra en la cabeza. Es una cosa que no... Es un absurdo tan total. Es al instinto me repele, me repugna, ¿no? Entonces verle a un tío y cómo te han humillado y cómo te han hecho tantas cosas, ¿no? A ti y a más gente, pero en realidad es que me joden, son las que me han hecho a mí en persona, ¿no? Entonces ese tipo de movidas no es... Es insoportable. Es, no sé, el ejemplo puro de que el mundo está mal, para mí. O sea, al instinto. A mí la policía, esto me repele, me repugna al instinto, instintivamente. O sea, es verles y decir mal. Mal, mal. Y llega un momento ya con la edad que es que ya no me dan ni miedo, solo me dan asco. ¿Y tiene algo que ver esta animal versión con tu vocación como cantante punk? No, no tiene nada que ver los cojones para comer trigo. Yo me imaginaba que... Me imaginaba que cantaba en un conjunto cuando iba a trabajar al garaje. Y me imaginaba un festi con luces, con la hostia, la canción. Las canciones eran de puta madre. Luego la de años que nos costó hacer una medio decente. Pero es como un sueño cumplido de mientras iba al garaje estar en un conjunto. Y luego, como el grupo, esto lo he dicho un millón de veces, pues lo voy a decir un millón una. Porque es lo que hay. Como el grupo estaban cada uno aprendiendo a tocar su puto instrumentillo. Mientras estábamos haciendo las canciones, pues yo tenía que hacer la letra. Nadie me discutía. Y digo, ¿qué hay que decir? Pues esto te lo vuelvo a decir. Que queda muy gracioso, pero es que en realidad no tiene... No hay otra doctrina de decir, el tío es muy inteligente, no sé qué. Mierda. Que no es así, joder. Es que había que decir lo que había que decir. Y ya está. Ya está. Te puedes equivocar, pues dices, pues no había que decir eso. Pues para mí que sí. También a veces hay que gritar, como lo hace muchas veces Evaristo en las canciones. Pero te iba a preguntar. Es lo que hay que decir, pero tú esto también lo habías leído en algún sitio. Lees poesía, lees ensayos, escuchas... No, pues si lees ensayos ni nada. Leo mogollón de libros de historia y novelitas. Y así. Y me leí mogollón de cuentos de Estefanía y de Kate Luger y Silver Kane. Que eran el mismo Estefanía. Pero bueno. ¿Y cómo haces para escribir, Evaristo? ¿Te sientas realmente... Me siento con una canción en guachirguá. Hay cantada ya con la música. Hay cantada en inglés unificado, ¿no? De todas las zonas de Inglaterra. Lo que sea, la tonadilla que lleve. Me voy apuntando ahí en el papelico más o menos el número de sílabas. Me voy haciendo ahí mi puñetero rollo. Jodo medio Amazonas y saco un pedazo de canción. Que lo flipas. De que en un minuto 15 segundos yo uso 45 segundos de esos en decir letras. Y entonces, me explico, ¿no? O sea, vale. Que muy bien, muy bonito y muy moderno. Pero que no. Que tampoco es para tanto, cojones. Para tanto es a las 5 de la mañana el lunes ir a trabajar. Eso está jodido. ¿Tú eso nunca lo has hecho? Lo he hecho, lo he hecho. Y todavía cada vez que me acuerdo ya te digo, me dan temblores. ¿Ahora te puedes dedicar a esto exclusivamente? No, ya no. Ahora me tengo que buscar la vida otra vez. Tengo que buscarme un curro. Estoy buscando trabajo. Pues aquí lo tienen, Evaristo. Llamo a todas las fuerzas del orden. Estoy buscando trabajo. Como copiloto. Bueno, él dice que no es cosa del otro mundo lo de sus letras. Pero hay a mucha gente para la que ha significado mucho lo que escribe y lo que dice y lo que canta Evaristo. Ya, pero porque a cuenta de que oírle al Evaristo de Marras es como si fuera el que para ellos lo sacó a la luz. Pero vuelvo a decir. Bueno, pues aunque sea solo como... Mérito, que mérito tiene ir a trabajar. Eso tiene un mérito, tío. Encima para un cabrón que te está explotando. Eso sí que tienes meritorio, pero total. Aparte un poco tonto si me disculpan las señoras también. Estoy con las señoras muy... Estás muy educado con las señoras. Con el resto no, pero con las señoras te estás deshaciendo en disculpas. Bueno, a pesar de eso, aunque es más meritorio levantarse a las 5 de la mañana, sin duda alguna, para el disfrute, la diversión y para darle al tarro también son meritorias las letras de Evaristo. Y por eso, para ya terminar este programa, le hemos preguntado a los oyentes por algunas de sus frases favoritas de las canciones de Evaristo. Vamos a volver a abrir el Twitter y el... Y aquí está de nuevo Alfonso Latorre, que las ha recopilado todas ellas. En el hashtag frases Evaristo, ¿qué es lo que tenemos? Pues Adolfo Reda Sanz dice, un rey no es un rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. El idiopardo dice, cuando la casca algún aristócrata, su funeral es un nido de hipócritas. David González García, la bolsa de Nueva York controla este mogollón. Johan Papi García, si eres joven y rebelde, Coca-Cola te comprende. Daniel García, reunión de acerdos todas las mañanas, vendemos países y compramos almas. Carlos Luz, los colegas no te olvidan mientras sepan que hay cocaína. Ernesto Raúl Santamaría, somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. David G.F. dice, y como no estoy del lado bueno, llamarán violencia a mi mosqueo. Fran y G., aquí el que roba más es el que se hace respetar, el que mata más, es premio Nobel de la paz. Iván Reyes Ibáñez dice, si aquel guardia civil me deja una mano suelta, de la hostia que le meto le dejo la gorra vuelta. Y José Castro, José Castro, eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Más respuestas... Pues dices tú que no es yo, yo sé que esto no es la teoría de la relatividad, o sea que tú no has descubierto un universo nuevo. Pero vamos, esa sencillez que tienes para decir las cosas certeras, tampoco está mal, ¿eh, Evaristo? Es en las canciones, porque lo demás preguntan a mis colegas, cuando no hay música por medio el chaval no calla. Por cierto, Evaristo, en Twitter hay varias cuentas con tu nombre, no sé si utilizas eso del Twitter. No, yo no tengo, tuve internet para los hijos, pero en casa de su madre le salía más rápido y entonces ya me quité. Pues hay una con frases tuyas, hay otra de un socio del Barça que solo habla de fútbol. Sí, tengo también, me tienen dicho colegas que salgo en algún sitio como que voy usando los servicios de prostitutas y así, cosas de estas. ¿Es todo falso? Me la suda, yo estoy en Oñati, hasta me he empadronado y todo. Voy bastante al monte y algún día que me vuelva ya loco del todo, voy al monte con un cuchillo y un arco y al que me lo encuentre lo mato. Y ya está. Y se acaba, dice, coño, esto era un figura, ¿eh? Pues no me costó ni dos minutos. No sé cuánto le costará a Evaristo escribir lo que escribe, no solo escribe canciones, también ha publicado un libro. Por los hijos lo que sea, Evaristo Páramos Pérez. Buenos días. Buenos días, me dice la radio, mueren dos obreros por aplastamiento, aparecen fosas con mil esqueletos, 700 muertos en el Kurdistán, cambio de gobierno en alguna parte, mueren activistas en enfrentamiento, se dispara el SIDA en África Central. Una gran sequía provocando el hambre, la primera dama inaugura un centro, los jueces se hartan de trapichear. Qué buenos son estos días en los que nunca pasa nada, lo que se me olvida lo cuento mañana. Apago la radio, el sol me calienta, me enciendo el cigarro y aparco en la nada. No sé, es un día feo y gris, todo hace suponer que acabarán pegados a la mano. Policía, información, digamos que es una provocación. El dinero pide paz, agradecí todos por la paz social. Aquí Radio Crimen, que te ladras sin parar. Tú no eres, tú no existes. Paraba, bam, 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 no te fíes más, ni de ti ni de los demás. Bam, 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 quedarás a un lado en las garras de la caridad. Hemos escuchado un texto que pertenece al libro de Evaristo Páramos, Por los hijos, lo que sea, que publicó en la editorial Chalaparta en el año 2002. El temazo que lo acompañaba, lo conocéis los clásicos de la polla, es Radio Crimen. ¿Cómo te dio por escribir un libro, Evaristo? Eh, fui tonto del culo, porque he leído lo suficiente y la verdad es que como libro, mi ex lo decía muy bien, es un libro de váter. Puedes llevarlo, yo lo comparo con el marca. Que vayas suelto o vayas duro, te terminas antes la lectura que la cagada. Y bueno, sí. La verdad es que habéis leído un cacho, lees un fragmento de aquí, compones otro fragmento de otra canción y la hostia es que me hacéis parecer a alguien y no creo yo que sea para tanto, Valdomero. ¿Vale? Bueno, eso me gustaría que quede claro. Aparte, también me gustaría aclarar lo que he dicho, yo tengo muchos colegas que son del Real Madrid y así. Del Real Madrid lo que me jode es una cosa que me pasaba cuando era crío, que lo veía por la televisión en blanco y negro cuando el árbitro pitaba el final cuando quería y te lo juro, créeme, que hacían trampas. Eso lo sabemos bien los atléticos. ¿Vas a publicar más libros? Si me sale algo decente, sí, pero para hacer algo como eso. Yo es que quería hacer un tebeo. Ah. Bueno, pues se lo ahorraron el dibujante. Ah, ¿está saliendo? Sí, está saliendo. Yo pensaba que estaba hablando contigo. No, 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 está hablando para toda la audiencia interplanetaria. Para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Así me gusta que te diviertas. Radio Crimen, la canción que escuchábamos, es lo que escuchamos en realidad cada día. Las noticias con las que desayunamos cada mañana nos indigestan para todo el día. También mis colegas de principios de drogadicción, de punk rock y de esto, de Victoria, me lo decían. Evaristo, pareces el puto telediario. Decía, sí, pero a que lo digo mejor. Bueno, pues como Evaristo siempre nos ha ayudado a vomitar lo que se nos atraganta, porque lo dice mejor que el telediario. Sí, pero no te voy a meter dos dedos por ninguna parte. No, 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 ni ganas en este momento. Quizá en otro. Evaristo, vamos a sintonizar Radio Crimen y a ver qué te sugieren las noticias que están dando en este momento, en la actualidad. Tengo que parecer inteligente con respuestas rápidas a preguntas que me sorprendan. Efectivamente. Mi color favorito es el amarillo. Brasil ha ganado cinco campeonatos del mundo con ese color que da mala suerte. Vamos a sintonizar Radio Crimen, después de que haya quedado claro que su color es el amarillo. Luis Bárcenas ha monopolizado la actualidad en los juzgados de Madrid, donde interviene en seis procedimientos. Eh, ¿qué opino sobre eso? Eh, despiste. Nada más de Luis Bárcenas y los sobres. Sí, vale, que es un ladrón, él, los otros, sus amigos, los que pelean con él, los que son sus amigos. Es como, eh, como Indiana Jones cuando hay un rollo que caen en un montón, en un agujero que hay mogollón de culebras que pican. Sí, me acuerdo de esa escena. Me recuerda eso, me da igual que la culebra se llame Bárcenas, que Rajoy, que sea del PSOE, se llame Blanco, por cierto. ¿Se habéis fijado los labios que tiene que parece que está a punto de caerle babas por los lados continuamente? ¿Alguien debería mirarle eso? ¿Eso a quién? A un tal que era portavoz del PSOE que es gallego, además, no sé qué Blanco. Ah, Pepiñola. Lo que se llaman morros de babosín. Sí, es una cosa que me gusta decir por la radio, porque tengo colegas que trabajan en obras, en fábricas, en sitios así, y que espero que estén orgullosos de mí por decir estas cosas. Me cago en samba atrás, que ellos me cuentan a mí lo que les pasa en la fábrica, yo les digo qué pasa aquí con la fama de la tontería del rock and roll, ¿vale? Pues vamos a seguir sintonizando de nuevo con las noticias de Radio Crimen. Gracias. Gracias. Iñaki Urdangarín le pidió al rey Juan Carlos un par de gestiones para que la Valencia Summit, en el año 2004, pudiera contar con distintas personalidades del mundo del deporte y de los negocios. La Casa Real y la monarquía reinstaurada por el anterior régimen y sus restos, que aún padecemos, como denuncia esta famosa canción de la polla, cara al culo. Todos los fascistas viven. Cara al culo. Por eso no ven más allá de su marido. Cara al culo. Ya que sois tan religiosos. Cara al culo. Pues que no le dais la marido a Dios. Cara al culo. ¡Tía! Cara al culo. Cara al culo. ¡Riga fuerte! Me acaba de hacer Evaristo una cuenta en el papel. Ha restado de 2013-1936 y sale en 77. Estamos en el 77 año triunfal de la victoria de Francisco Franco. No os creáis lo de la transición ni lo de la democracia. Estamos en la victoria del fascismo sobre los rojos, masones y republicanos. Pues algunos de los restos de esa época parece que siguen teniendo mucha importancia en nuestro país. Hablamos de religión, de la que también hablabas en Cara al culo. Vamos a ver qué dicen en la radio del Papa. Muchas gracias. ¡Agnuncio robis, gaudium magnum! ¡Avemus Papa! ¡Avemus Papa! ¡Qué suerte, tío! Es que estaba ya que no cabía. No podías aguantarte, ¿no? ¡Qué tensión! Menos mal. ¡Qué liberación! ¿Ha seguido esto? ¿Eh? ¿La elección del Papa la ha seguido en la noticia? No quería seguirle. Es que aquí tengo que hacer un comentario sobre la sexta. Porque creo que se llama Elena Rezano, yo le llamo la chica de la PECA. Y me caen bien las noticias hasta que habla de las FARC de Colombia. Donde en algún momento pone cara como que es militante con la noticia que lee. No que está leyendo un papel como un busto parlante. Y dice la narcoguerrilla de las FARC. Y lo dice así como, te odio, FARC. Y entonces verle retransmitiendo alegremente cómo sale un nuevo Papa o no, pues me llenó de júbilo, la verdad. ¿Tú crees que la Iglesia Católica sigue mandando la vida de este país? Sigue metiendo mano e intenta recuperar poder. Están en ello, están en ello. Sí, sí, claro. Pues se nos acaba el tiempo, pero aún nos queda un minuto. Un minuto en libertad se llama este tema de gatillazo. Me pregunto si no somos una especie empobrecida, viviendo a base de engaños. Es tan soportable vida. Me sobran razonamientos y me cago en las razones. Grítame como una bestia desde este mundo, mierda. Y va a seguir gritando Evaristo y lo va a hacer con gatillazo el próximo sábado 13 de abril en la sala Rock City en Almacera, en Valencia. Ha sido un placerazo volverte a tener, Evaristo. Pues lo mismo te digo, porque no es lo mismo estar desde Vitoria como hicimos cuando salió el otro. Se lo estábamos hablando y así. Los vermouth creo que nos hemos bebido la misma cantidad. Yo creo que más, un poco más. Me refiero a lo que es mi parte, no estoy hablando de ti y de mí. Para terminar, Evaristo, ¿qué es la polla? Ahora mismo, para mí un bonito recuerdo y un rollo que bien, fue digno. Pues ha sido también muy digno y un bonito recuerdo seguro me va a quedar a mí y a los oyentes de esta entrevista contigo. Un abrazo muy fuerte, Evaristo. Y que la radio os acompañe. Gracias. 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 Gracias.